Ingresa a solicitud.firmadigital.bo en tu navegador de preferencia. Ingresa al sistema con tu usuario y contraseña. Selecciona la opción Ver detalle de la solicitud a la cual registrarás el pago. Presiona en Adjuntar Depósito. Ingresa la solicitud que pagaste. En la parte inferior podrás adjuntar los datos del pago, el número de transacción, la fecha y una imagen del comprobante del depósito. La validación del depósito se la realizará en un plazo no mayor a 24 horas.